Hey que tal, hoy les traigo una nueva demostración para el canal y esta vez va a ser de RAPID FURIOUS SHOUNDOWN aquí estoy enseñándoles la configuración gráfica que lo tengo, si se fijan que lo estoy jugando en la pantalla de la canaima de una resolución de 1024 x 600 y vamos a empezar una partida nueva cabe mencionar una cosa que este juego digamos que es algo jugable porque requiere mucho de verdad ya que este juego más que todo es de consolas por ejemplo de playstation 3 y xbox 360 grabando el juego va a 18 a 10 fps y sin grabar el juego llega a máximo a 15 fps sin grabar hay veces que hay unos bajones y eso pero muy rara vez era que es un juego muy bueno tiene muy buena historia porque la estaba averiguando y eso es buena historia muy buena jugabilidad los carros son geniales y bueno este si saben un método para acelerarlo por favor déjenlo en los comentarios y yo hago un vídeo de cómo acelerarlo y claro obviamente los nombraré a ustedes lo que creen que el momento que lo hablo es ¡Casi son sus vidas! ¡Así que son sus vidas! ¡Ya me hagas esto! ¡Así que son sus vidas! ¡Así que son sus vidas! ¡Así que son sus vidas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!